Plegaria del pecador. Jesús, Señor de Nazaret, lloran tus ojos y en los ojos míos siento ardores de sal y humedad de rocío. Tiemblan tus manos yertas y en mis manos, con clavos pecadores castigadas, tiemblan mis culpas. Por tu costado herido, mana lenta la sangre de la maldad del mundo, y en el costado mío, con vida que es mi muerte, el arrepentimiento clava su lanza ardiente. Clavado en esa cruz, Jesús clemente, suspendido entre el cielo y el infierno, la corona de espinas en tu frente, el costado sangrante y el corazón doliente, sientes llegado el tiempo del castigo. Se despeñan las almas por las que tú sufriste, las devora el abismo, y un coro de lamentos de todos los caídos se apaga lentamente sin herir tus oídos. Es la plegaria muda que silencia el pecado, la plegaria que muere sin llegar a los labios, la plegaria que es ofrenda de hiel, sudor y sangre sobre el calvario rojo del sufrir rutinario. Es la plegaria muda que silencia el infierno, oración de los parias que con la cruz acuestas, no saben de Jesús. Es la plegaria que en tu cuerpo conjunto, por siglos de pecado atormentado, coloca nuevo luto. Es la plegaria muda, flor del silencio diario que la miseria aplasta, la plegaria que muere sin llegar a los labios, plegaria que se arrastra sin cruz en su calvario, sin mañana, sin cielo y sin resurrección. ¡Gracias!